Cantar, ya sabes muy bien que yo vengo aquí a improvisar Ándale, mueve tu cuerpo celestial Te voy a quitar tu pantalón en el lugar Ya sabes bien que yo vengo a mirar otra vez No sé qué va pasando pero vengo Pa' que, pa' que tú puedas saber lo que yo quiero es mirar Una rica tanga aquí en el lugar A ver, a ver, a ver Si te mueves muy rico yo te canto Ya sabes bien que yo aquí vengo redactando Ya sabes bien que yo aquí vengo improvisando Y no me importa que ahora vengas de blanco Mira que yo, yo te lo haré ahora mismo en la tarima Para que puedas escuchar lo que te digan Cuando yo vengo a mirar aquí en la rima Te pediré la credencial pa' que no me pase lo que a Calimba Veracruz Ahora se va a enterar de lo que digo Que yo tengo la actitud Que yo vengo con virtud Hoy mirar a una tanguita color blue Cuando ella empieza a mirar siempre a mover Lo mueve rico de una manera que otra vez Yo le vengo, le rimo, mira como yo le canto Le digo otra vez, mira que vengo redactando Y mira como lo mueve, y mira como lo mueve Y mira como lo mueve Muevelo, 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 Ya sabes, ya te la sabes, ¿eh? Ya, es una miga, ¿eh? ¡Cuatro, güey! Llévate cuatro migas, ¿eh? No, ¿cuál cuatro? ¿Para toda la banda, qué? Ok, viene.